Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Ay mi madre! Estoy atorado. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Bueno, nos escribe un amigo, un amigo que estaba viendo uno de los episodios de Metabolismo TV, de hecho estaba viendo el episodio número 200, el episodio número 200 es alergias de temporada y este amigo nos escribe así, nos dice, comencé en junio del 2011 con tus recomendaciones del libro y en los primeros 3 meses reduje 10 kilogramos y 2 tallas, pero después dejé de reducir medidas y peso. No he recuperado lo que perdí y me siento muy bien. Actualmente hago ejercicio, consumo COQ10, tirosina, complejo B con niacina, licuado de whey con aceite de coco, sigo la dieta 3x1. La semana pasada seguí la dieta para desatorar el metabolismo, o sea que es esa que hace un día de cena baja en carbohidratos, el día siguiente solo carbohidratos con almidones que se explica en el libro, pero no he podido desatorarlo. ¿Qué me recomiendas para reactivar mi metabolismo? Bueno, vamos a hablar del metabolismo atorado, fíjense. La recomendación mejor que les puedo hacer es que sepan que un flujo en una misma dirección por demasiado tiempo se tranca. Ejemplo, si usted se sienta así y está todo el día recibiendo los mensajes del televisor que generalmente son malas noticias y cosas de esas, pero llega un momento que queda afectado porque cualquier flujo en una misma dirección por demasiado tiempo produce inconsciencia, produce problemas, ¿no? Lo mismo pasa con el metabolismo. Cuando uno está haciendo un proceso para mejorar el metabolismo necesita cambiar el flujo periódicamente. Ejemplo, si una persona está demasiado quieto, pues va a empezar a engordar. Demasiado exceso de movimiento va a tener dolor muscular, lo cual le levanta el cortisol que es la hormona de estrés y le va también a engordar. O sea que cualquier flujo que sea flujo, movimiento que se atore en una sola dirección por demasiado tiempo produce problemas. Ahí es que viene el tema de cómo desatorar un metabolismo. Quiero explicarles, voy a la pizarra un momentito para que vean, por si acaso usted ha tratado la dieta 2x1, 3x1, que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, ya sea en el libro de Latinoamérica o el de Puerto Rico o inclusive el libro en inglés. El punto es que hay que desatorar el flujo. Un flujo es esto, algo que se mueve en una dirección. El metabolismo quiere decir movimiento. Esa es la palabra que mejor describe lo que es el metabolismo. Una persona que dice tengo un metabolismo lento está diciendo tengo pocos movimientos. Una persona de esas que come todo lo que le dé la gana y no engorda, pues tiene mucho movimiento porque el cuerpo convierte los alimentos en movimiento. El que tiene un metabolismo lento, que tiene un movimiento lento, pues el cuerpo convierte los alimentos en energía almacenada que se llama grasa. La energía almacenada se llama grasa. La energía en movimiento pues se llama movimiento. Entonces una recomendación principal para una persona que siente que ha adelgazado y de momento como que se trancó. Lo primero es que hay que cambiar, cambiar lo que se está haciendo. Pero no es cambiar a lo loco. Es como decir el que tiene una pareja muy feliz, pues no debe cambiar nada. Y si alguien le tira un piropo que no sea su pareja, pues no se le ocurra cambiar nada porque va a dañar la pareja feliz. Pero si usted tiene una pareja que no está muy feliz y tiene muchos problemas, a lo mejor usted pudiera considerar la idea de cambiar su pareja, aunque lo mejor es cambiar su actitud para entonces mejorar la pareja, ¿no? Entonces siempre que algo va mal hay que considerar un cambio. ¿Qué cambio? Es como cuando uno ve que se está quedando sin dinero, pues si no cambia el hábito de gastar más de lo que uno tiene, pues eventualmente va a tener un problema. Así que en la vida cuando hay algo que va mal, lo que hay que considerar es un cambio. Entonces, en el tema del metabolismo es lo mismo. Una persona por ejemplo viene haciendo la dieta X, digamos que está haciendo la dieta 3x1, ¿verdad?, la del libro El Poder de Metabolismo y viene adelgazando y cada vez la ropa le queda más cómoda, tiene más energía y demás y de momento llega un punto ¡pum!, que se tranca. Pues uno debe analizar y escribir en un papel qué es lo que yo estoy haciendo. Hago tanto ejercicio, como tal tipo de cosa, tomo tanta agua y demás y entonces uno mira de eso que uno debe empezar a cambiar para buscar un cambio. Generalmente lo que pasa es que muchas veces lo que hemos descubierto nosotros en la práctica, en los NaturalSlim, en las clínicas que tenemos, en los RelaxSlim en Estados Unidos, en Puerto Rico, próximamente en México, en Colombia, pues lo que hemos visto es que la persona realmente no ha descubierto cuál es su tipo de metabolismo, si es pasivo o si es o excitado. Este es uno de los problemas principales que encontramos. Por ejemplo, una persona que tiene un sistema nervioso excitado, que son la gente que duerme mal, se despiertan con cualquier cosa, a veces la grasa les cae mal, la carne roja no les cae tan bien y tiene un cuerpo que está siempre en movimiento. Si tiene un sistema nervioso excitado, que es un metabolismo excitado, tiene que eliminar la grasa, tiene que eliminar la sal, porque es un sistema nervioso excitado. Por ejemplo, mi cuerpo es un sistema nervioso pasivo, que es un metabolismo pasivo, ¿no? Yo puedo comer carne roja sin problema y yo puedo comer grasa y de hecho yo disfruto de la sal. A mi cuerpo le cae bien, mi cuerpo padece de metabolismo pasivo y presión baja. Por lo tanto, a mí la sal me sube la presión y me hace sentir bien, ¿no? Pero el que tiene un sistema nervioso excitado, que usted puede buscar a través de los episodios de Metabolismo TV y va a ver que hay gran cantidad de episodios, incluyendo los 10 trucos, donde le explica, usted busca excitado y va a ver que hay cantidad de episodios que le explica la diferencia entre pasivo y excitado, pasivo y excitado, pasivo y excitado, ¿no? Una vez que usted entiende esa diferencia, lo más seguro es lo que está pasando con el amigo es que tiene un sistema nervioso excitado, un metabolismo excitado y todavía está aplicándole como si fuera un sistema pasivo. ¿Qué pasa? La persona que tiene un sistema nervioso excitado hace una dieta baja en carbohidratos, tumba la harina, tumba el pan, empieza a tomar agua, empieza a hacer ejercicio y va a adelgazar, pero va a llegar a un punto donde deja de adelgazar, ¿por qué? Porque no le está dando a su cuerpo el combustible exacto que necesita para un sistema nervioso excitado. Lo más seguro es eso, que si esta persona ve y tiene un cuerpo de sistema nervioso excitado, necesita eliminar la grasa, eliminar la sal, reducir un poco la proteína, aumentar los vegetales y automáticamente el cuerpo se les tranca, así que está haciendo un cambio, un cambio que es lo que entonces trae la mejoría. Hay personas por ejemplo que llega y el cuerpo se les tranca en un momento y lo que se dan cuenta es que como están haciendo ejercicio tienen que tomar más agua. Por ejemplo cuando usted hace ejercicio necesita consumir también más potasio. El potasio si no lo tiene en cápsulas como nosotros lo usamos que es citrato de potasio que es especial, pues se usa mucho en los jugos de vegetales, jugos de vegetales frescos, no de frutas, jugos de vegetales frescos acabados de hacer, ¿no? No de esos que se compran por ahí hechos en el supermercado, ¿no? Pues si está trancado el metabolismo es buscar el cambio y lo más seguro es que tiene un sistema nervioso excitado y no lo había detectado. Una vez que usted empieza a aplicar la dieta del excitado correctamente, el cuerpo va a empezar otra vez a adelgazar, ¿no? No estamos hablando de bajar de peso, estamos hablando de adelgazar que es eliminar la grasa. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.